Buenas tardes o buenas noches o buenos días. Bueno, voy a hacerlo como me dicen ustedes que no diga eso, que parezco un payaso de la tele. Bienvenidos a una nueva edición de Coaching Gold Radio. Soy Mariano Puerta y este es un programa más de Con la Bolsa al Hombro. Los que me están viendo, no solamente los que me están oyendo, ya sabes que estoy acompañado de una persona que ha venido por aquí más de una vez, que ustedes han visto en foto y que no habían tenido el gusto de poder observarle a través del canal YouTube y que se llama nada más y nada menos que Marco Polacci. ¿Qué tal estás, Marco? Muy bien, buenas tardes, buen día, ¿cómo dices tú? Claro, porque los que nos oyen en directo cuando el programa es un falso directo, como todo el mundo sabe, pero claro hay gente que este programa se da a las 7 de la tarde de hora española, pero hay veces que eso significa que nos están oyendo en sitios de madrugada, porque tenemos oyentes en Japón. En tu otro país, en Australia también, hay dos, sorprendentemente, igual eras tú que estabas por allí, vete tú a saber. Entonces, claro, el horario es espectacular, o sea, tenemos un abanico de horarios espectacular, ¿no? Y cualquier uso de horario lo puede estar oyendo. Bueno, pues Marco está aquí porque se ha caído al agua hoy, cuéntalo, que me lo has contado. O sea, te vas a jugar a Torrebolinos al golf y ¿qué te ha pasado? Venga, cuéntame eso. Pues, increíble, pues. Un golpe de viento, teníamos los carritos ahí al lado del ti, estábamos a punto de salir, golpe de viento, dos de los carritos se van, como a dos barcos ahí en medio del campo, como es muy movido el campo, pues los dos carritos se fueron directamente al agua, dentro. Y nosotros detrás, corriendo detrás, y con la mala suerte, yo intenté recuperar mi bolsa, que tenía el teléfono móvil ahí metido, y me resbalé, y dentro al agua. La lucha que no podía salir, que estaba ahí, casi me ahogo. Afortunadamente, como estaba jugando al golf con amigos, pues uno me ayudó a salir de ahí, pero tuve que esperar, estaba empapado de cintura para abajo, y tuve que esperar que se acerquara el personal para recuperar la bolsa, y luego, uno por uno, los palos, porque evidentemente habían salido, ¿no? Los palos habían perdido en el lado, un desastre. Pero vamos, estos son los inconvenientes, de vez en cuando, de jugar a gol. No es así, ¿eh? De vez en cuando jugaba a gol, 18 años, sin problema. Esa es la primera vez que me pasa, pero vamos. Bueno, lo que tenemos es que la parte de YouTube, para que lo vean, enseña el teléfono cómo lo tienes ahí en prevención, para ver si consigues secarlo. Todos hemos visto aquella película, y entonces ahí estamos, ahí, perfecto, perfecto, ahí lo tienes, ahí lo tienes, sí, sí, y en el próximo programa nos dirás si al final se consiguió o no, ¿eh? Sí, claro, o no, si no, vamos a preguntar a lo que pasa. Voy a intentar mañana, a mí de día, haberse recuperado el móvil, porque ahí tengo un montón de información, todos los... Claro. ...un número de teléfono, etcétera, es un desastre. Perder el teléfono móvil hoy en día es un desastre. Un verdadero, un verdadero desastre. Necesitan tener las copias de seguridad, esto sí. Ahí me parece que me han dicho que hay el cloud, hay un montón de sitios donde se puede uno guardar toda la información del teléfono móvil, justamente para casos como esto, o que te lo roban, o... Pero siempre te acuerdas de eso cuando tienes el problema, no lo haces antes, que es el gran... Pero bueno, yo tengo mucha fe en que el arroz va a hacer su trabajo. Va a hacer su trabajo. Yo no voy a tener un poco y lo tengo. Bueno, lo importante es que lo estás tomando con mucho humor, pero te has podido crear un verdadero follón de verdad, físico, ¿no? Sí, por este que lo tomo con humor, yo estoy aquí sentado, tranquilito, en mi casa. Los pavos los tengo ahí en la terraza, que ya estuvieron fuera, y la bolsa, todo ahí en la terraza, y mañana cuando vuelve el sol otra vez, lo va a sacar bien, 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 y yo estoy lleno, no ha pasado nada. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. El orgullo sí, que ha sufrido mucho. El orgullo está muy tocado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Cada día se aprende algo. Cada día se aprende algo. Pero bueno, el caso es que estás bien y que vas a poder continuar viajando, que es lo tuyo, ¿no? Voy a seguir viajando y sobre todo voy a seguir jugando al golf. Y jugando al golf. Esto es lo más importante. Y haciendo que los demás viajen para jugar al golf, que también es lo tuyo. Correcto, correcto. Antes de empezar hablábamos que estuviste en el Fitur, no tuve yo la oportunidad este año de ir, porque la verdad es que estaba saturado, y también hablábamos del Brexit. Cuéntame un poco, porque... Pues Brexit empieza... Yo me he puesto en contacto con algunos amigos, directores de campos de golf, etc., para saber un poco que si están notando algún efecto del Brexit. Y efectivamente, sí, me están diciendo que ya empiezan a tener, quizá el mes de enero un poco más flojo que en años anteriores. Sobre todo, de cara al mercado británico, que efectivamente está fallando. Empieza a fallar un poco. Afortunadamente aquí, en la Costa del Sol, donde estamos nosotros, hay muchos, muchos extranjeros que vienen a jugar. Entonces, sí que se nota que está bajando, digamos, el número de británicos que vienen aquí, pero quizá hay otros que están subiendo, ¿no? Y efectivamente estamos consiguiendo más. Pero es un problema, sobre todo, para los destinos que dependen mucho del mercado británico, como el nuestro, porque efectivamente el Costa del Sol es, sobre todo, el mercado más importante nuestro es el británico. Entonces, sí que se está notando. Y ahora, YACTO, la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf, efectivamente está haciendo un estudio para ver qué implicación va a tener el Brexit. Están hablando con turoperadores, están esperando de tener un poco un feedback, un poco un retorno de opiniones de los turoperadores, de cara a sus clientes, etc., para poder ya sacar conclusiones un poco más verdaderas y reales. Pero hay que esperar un poco antes de poder saber exactamente dónde vamos con el tema del Brexit. No pinta muy bien, ¿no? Pero efectivamente el cambio de la libra está afectando mucho el poder de adquisición de los británicos y efectivamente los paquetes resultan ser un poco más caros, bastante más caros que el año pasado. Entonces, esto sí que le va a limitar un poco, ¿no? Si antes hacían tres viajes, pues ahora igual van a hacer un viaje solo al año. Entonces, esto se va a... Creo que lo vamos a notar. Espero que efectivamente se pueda compensar con otros mercados, pero de momento nuestro mercado principal empieza ya a... A sufrir, ¿no? Sí, trastornos, sí. A sufrir un poco. Oye, ¿crees que habrá solución a todo esto? Incluso que desaparezca el Brexit. O al final vamos a tener el German Sitz y el French Sitz y todos nos salgamos de la Comunidad Económica Europea. Vete tú a saber, ¿no? No creo que crea un precedente el Brexit en Europa. Yo creo que efectivamente los países más fuertes en Europa creo que todavía están convencidos de la Unión Europea y van a luchar para que efectivamente se siga con la Unión Europea y van a tratar de modificar y mejorar las condiciones no es para que la gente no llegue al punto de decir me voy de la Unión Europea. Entonces yo creo que sí. Yo soy bastante optimista en este sentido. No creo que va a más. Dicho esto, vemos la política a nivel mundial y cada día uno se sorprende, ¿no? Porque nada más que ver Estados Unidos, lo que ha pasado ahí y la verdad que cada día puede tener sorpresas increíbles. Lo que hoy parece imposible, mañana ocurre. Ocurre y tienes que vivir con esto. Entonces quiero ser optimista, pero no puedo excluir nada. Como he visto, lo he visto, no se puede ya excluir nada, pero espero que efectivamente Europa pueda seguir otra parte como Unión Europea necesitamos tener más fuerza. El mercado del golf de Acto, quiero decir que lo conoces muy bien, que eres su director en España, del mayor tour operador del mundo, de la asociación de los tour operadores del mundo, es quien moviliza la mayoría del mercado del golf en el mundo, ¿no? Y especialmente tú conoces España perfectamente. En el pasado, los americanos, bueno, para empezar, hace dos años contestando lo tuyo, si nos llegan a decir que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, nos caemos al suelo de risa, ¿eh? Eso para empezar. Y ahí le tenemos, ¿eh? Y ahí le tenemos. Y ahí lo tenemos. Increíble. Lo que ha pasado en pocos años, la verdad que ha sido increíble. De tener un Obama como presidente de Estados Unidos, que esto era impensable, aunque creo que Obama ha sido una persona muy seria y muy formal, creo que ha hecho la cosa muy bien, seguramente, se han quedado muchas cosas en el tintero también, no puede, no llueve siempre a gusto de todo el mundo. No, claro, claro. Pero la verdad, Donald Trump, yo, si alguien me hubiera dicho, mira, que va a ser presidente de Estados Unidos, yo, y millones más, ¿no? Yo hubiera muerto. Muy bueno, eso es un chiste americano, seguro. Pues no. Pero ahí lo tenemos. Pero ahí lo tenemos. En el pasado, que era donde iba, había mucho golfista, no sé en qué porcentual, evidentemente no tan importante como el británico, pero americano que desapareció por las circunstancias que todos conocemos y que no hay que mencionar, en la Costa del Sol no se hizo un buen tratamiento, parece ser, a ellos, que se les daba un buen servicio, pero se creía que había venido Mr. Marshall o algo por el estilo a resolver los temas. ¿Tú crees que la llegada de Trump, con tanta tradición que tiene él, además, en los campos de golf y en el negocio de golf, puede llegarse a algo en la Costa del Sol, que al fin y al cabo es el punto principal de Europa para los temas de golf? Realmente no creo que Donald Trump va a influir de una manera u otra mismo hacia la Costa del Sol por parte de los americanos. Como tú sabes, me imagino, hace muchos años el mercado americano era muy importante. Claro. Tengo compañeros míos que cuando trabajaban en el hotel pues ganaban un dineral impresionante, sobre todo en esta zona, hace 40, 50 años, pues estaban ganando un dineral, porque los americanos venían aquí, le daban dos o tres dólares y aquí era un dineral impresionante para la época. Y efectivamente, el mercado americano ha sido muy importante hasta la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Y ahí, evidentemente, los americanos consideraron que España estaba demasiado cerca del Golfo, entonces han decidido no viajar más. Y no han retomado estos viajes. Han buscado otras funciones de viajes de golf y realmente no han vuelto masivamente como en aquellos años. Se está trabajando, yo sé que Turismo Andaluz, Tur España, pues efectivamente los mismos turoperadores con los cuales yo he tenido oportunidad de hablar, los que venden España o que quieren vender España ahora, efectivamente están intentando y están empujando el mercado americano a reaccionar y venir allí. Y de hecho, aquí tenemos unos turoperadores receptivos, especializados en recibir grupos americanos, porque saben lo que necesitan, lo tienen de la mano, hay un trato muy especial de cara al golfista americano. No es como el británico, que conoce los sitios mejor que nosotros, sabe dónde quiere ir, los pubs, etc. El turista americano es un poco, lo que quiere es vivir la experiencia española, vivir la experiencia gastronómica, cultural, casi casi lo último va a ser el golf. Evidentemente vienen aquí y pretenden jugar los mejores campos, a partir de Valderrama, Soto Grande, los campos de verdad muy buenos y sobre todo el campo de golf, que es Valderrama. Este es un poco el gancho, ¿no?, para el mercado americano. Sí, estamos viendo una subida, pequeña subida, del mercado americano, pero es un proceso bastante largo. Hay mucha gente que está trabajando para poder conseguir incrementar estos números, ingresos al pleno, porque es un mercado seguramente muy interesante, se desplazan para mucho tiempo, normalmente son una semana, diez días, mínimo. Claro, claro. Y entonces, son clientes muy importantes, el coste del paquete, de golf, digamos, no es tan importante como la calidad del servicio que se le ofrece, la experiencia, etc. Entonces, sí, como han venido, están volviendo, estaba justamente hablando con un amigo, un operador local, aquí, ayer por la mañana, estaba tomando un café con él, y él, que es especializado en el mercado americano, me decía que efectivamente hay grupos que están repitiendo, un año tras otro. De vez en cuando se van también en Portugal, ¿eh? Claro, claro. España, la península ibérica, sí. Entonces, ya son tres años, cuatro años que vienen, cada vez con algunos más, cuando los equipitos se hacen, cada vez un pelín más grande, y lo más importante es que después de la primera experiencia vuelven a repetir. Entonces, esto es muy positivo. Costa del Sol, tenemos vuelos, hablando de la Costa del Sol, Málaga tiene vuelo directo a New York con Delta Airlines, que es muy conveniente, lamentablemente, no todo el año. Bueno. Una temporada, pero vamos, normalmente el vuelo está a tope. Normalmente el vuelo está a tope. Ya son tres años, me parece, tres o cuatro años que tenemos este vuelo directo. Que ha vuelto, sí, efectivamente. No, yo lo que también te quería comentar, que no sé lo que opinarás tú, tú comentabas que el turista americano va a hacer turismo. Yo también lo que observo siempre en la Costa del Sol es que la mayoría de los turistas británicos tienen un turismo para británicos. el pub, el restaurante, incluso amigos, porque llevan muchos años yendo ahí, incluso casa. Es distinto el viaje que hace un británico completamente al que hace un americano. Tienen un enfoque totalmente distinto, lo que quieren es jugar buenos campos, quieren un hotel decente, luego buenos restaurantes, buenos pubs y poco más. La verdad que en todos estos años yo conozco muy pocos golfistas británicos que hayan visitado la Alhambra. Sí, sí, es curioso. No, si van es solamente para jugar a gol. Digamos que el turismo cultural es muy difícil encontrarlo con los grupos de golfistas que vienen de las islas británicas. Muy difícil porque vienen sabiendo perfectamente lo que quieren y normalmente no es el turismo cultural. Claro, claro, es otro tipo de turismo. Oye, ¿por qué no me cuentas justo después de hacer una pequeña paradita qué tal estuvo Fitur y qué tienes por delante a lo largo del año? ¿Te parece? Me parece bien. Pues paramos aquí un momento, digo adiós con la manita, pero vuelvo, volvemos enseguida. Hasta ahora. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? Oye a la loca de la mente Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pues ya estamos aquí otra vez y habíamos dejado pendiente un detalle muy importante que Marco ha estado disfrutando de la mejor feria del mundo mundial de turismo que es Fitur que para eso es Española y también hablar un poco con él que lo que tiene por delante porque es el único hombre que conozco que sabe las horas que ha pasado volando que eso no se me ha olvidado porque lo va apuntando y es genial a mí me parece algo espectacular genial y que hiciste muy bien desde el principio que empezaste a montar en avión son estas tonterías que uno hace y luego sigue haciendo lo que creo que nunca lo que nunca pudiste pensar es que llegaras a tener tantas horas de vuelo efectivamente yo creo que voy por los tres meses en el aire bueno y tanto con las horas son tres meses de mi vida en el aire como un pájaro tela, eh es pero impresionante tener tres meses impresionante cuando lo voy viendo cuando hace el cómputo de todas las horas y luego lo vas a ver 24 horas al día y va contando los días y la semana y los meses y eso no puede ser y añade con todos estos viajes añade el tiempo en los aeropuertos las esperas no sé qué y entonces te has tirado seis meses o más en aeropuertos seguro, ¿no? sí, sí, sí bueno son estas cosas tontas inútiles que de vez en cuando uno hace bueno también y no sirve de nada pero ahí lo tengo te advierto que al fin y al cabo es también tu oficina tú te dedicas a eso tu vida está centrada en el mundo de los viajes y tienes que estar viajando permanentemente para cerrar los viajes de los demás sí ha sido efectivamente mi vida muchos años la verdad que sí sí, sí bueno ¿qué has visto en Fitur? ¿qué es lo que has podido ver? en Fitur pues he visto muchas ganas de hacer cosas para el turismo de Gord realmente Fitur no es lo más importante no pero ahí se va para poder hablar con los directores de las oficinas españolas de turismo de Europa y para tratar de temas relacionados con el turismo de Gord y entonces ahí puedes encontrar mucha gente te sientes ahí entonces a base de citas de reuniones y esto sí y ahí lo más importante ha sido esto trabajar en un día y medio y ver mucha gente y tener esta es la conveniencia de Fitur todo el mundo va ahí lo importante es tener tu cita y cerrar temas pero aparte de esto Fitur no es el sitio idóneo para vender turismo de Gord claro aunque sí que hay muchos golfistas que están ahí o personas relacionadas con turismo de Gord que van por otros temas entonces ahí nos vemos y trabajamos también y hablamos del golf bueno es lo que hay es una feria que es un poco tangencial el tema del golf efectivamente y muy residual al fin y al cabo en el mundo del turismo en el turismo mundial pero bueno has trabajado has conseguido hacer lo que querías Yacto lo que está consiguiendo en este momento es intensificar un poco las promociones en el territorio nacional no sé si la última vez te estaba comentando que Yacto ha hecho el Trophy Yacto Spain Trophy que es no pues hace dos años lo hicimos en Andalucía el año pasado se hizo en Costa Brava este año se va a celebrar en Alicante Costa Blanca y entonces simplemente invitar unos 80 tur operadores que venden la zona vienen ahí tienen la oportunidad de hacer un fan trip antes del evento el evento es muy sencillo va a ir un día de torneo de golf suave pareja tampoco es la ride del carro simplemente para jugar un campo claro y relajarnos todo entre vendedores y compradores y y luego hay dos días de citas entonces hay dos días de trabajo intenso y luego por la noche hay cenas cena de gala y entonces digamos que el destino tiene la posibilidad la oportunidad de enseñar lo que es su destino a 80 tur operadores trabajando son dos días tres días pero es muy importante y lo bueno es que efectivamente el coste es muy limitado no es caro para nada y los resultados que se están consiguiendo son muy buenos claro de hecho te puedo decir que Andalucía primer año segundo año Costa Brava este año Costa Blanca estamos cerrando con Andalucía para el año que viene y ya estamos ya está cerrado con Madrid para el 2019 interesante en el 2020 entonces ya Yacto tiene todos estos destinos y ha interesado en tener este evento ahí en su destino para enseñarlo porque es muy positivo este evento muy muy bueno por fin se va a vender Madrid como turismo de golf entonces sí Madrid también se quiere meter ahí yo no pensaba que efectivamente los campos de golf de Madrid hubieran tenido tanta tanto espacio ¿no? un tanto green fees que vender pero por lo visto sí yo pensaba que estaba totalmente ocupado como es un campo de socios hay 90.000 federados en la zona de Madrid y yo pensaba pues ya está los campos de golf están todos cogidos pues no listo no efectivamente porque de esos 90.000 CDR me parece que hay 25.000 o 30.000 que son independientes eso para empezar y luego posiblemente probablemente que te encontré posiblemente es el fin de semana cuando efectivamente se llenan los campos la semana es muy fácil exactamente hay mucha disponibilidad durante la semana y como haga mal tiempo como es ahora pues menos todavía yo estuve el viernes pasado no el anterior que había un viento también horrible y había previsiones de nieve y salimos mi profesor y yo a jugar una pachanguita que jugamos entre los dos de vez en cuando y luego a comer y a tomarnos una botella de vino que era lo que realmente nos interesaba y a charlar y nos encontramos una persona en un campo de 18 hoyos una jugando y ese campo que no voy a decir cuál es bueno pues tiene problemas entre semana y eso es muy habitual y es un campo de tradición en Madrid creado en los años 60 y con socios y bueno tiene mucho que vender ese campo y muchos otros campos de Madrid porque no hay nadie en determinados campos efectivamente entonces va a ser muy interesante también poder tener Madrid como destino de golf y además tiene muchas cosas que ofrecer ahí pues Madrid se presta mucho a ofrecer paquetes de golf y fútbol por ejemplo sí, sí nadie mejor que Madrid efectivamente el Atlético de Madrid pues ya es un golfista así que ir a ver un partido le gustaría mucho ir a visitar el estadio ver un poco es algo que efectivamente mola y además las visitas a museos amigas que son hay también operadoras receptivas que efectivamente están preparando paquetes de golf y fútbol la parte cultural la tiene con toda la zona del Thyssen del Museo del Prado todos los museos hay de todo se puede hacer una muy buena estante muy interesante esto y además se ha visto ya que en el pasado por ejemplo Lisboa ha decidido atacar el mercado del golf porque alrededor de Lisboa tienen unos cuantos campos y ha sido un gran éxito ha lanzado en el mercado y dos noches tres noches viene la gente de toda parte de Europa y han tenido un gran éxito con esta oferta me parece que es por la zona de Setúbal muy cercana a Lisboa y hay unos buenos campos yo estaba en alguno y unos hoteles que están muy bien y unos precios sorprendentemente más baratos calidad de campo muy buena la climatología no es la nuestra aquí de Costa del Sol pero vamos de la península ibérica que no es nada mal aunque tiene mucha influencia ahí del Atlántico entonces no tiene las ventajas que tenemos nosotros ha sido un gran éxito también Lisboa para la oferta de golf y creo que lo va a ser quizás más Madrid sí yo creo que sí Madrid tiene mucho que ofrecer efectivamente oye qué tienes por delante aparte de venir ¿vendrás a la feria de golf este año o no? que la tenemos en abril no sé porque ahora pues como te he dicho me voy a dedicar a jugar un poco más al gol a ver si puedo aprender a jugar este esporte tan bonito necesita dedicación tiempo y a ver si puedo mejorar un poco a ver si es un desastre lo que hago muy bien es caer en el lago ahora tú eres capaz de meter la bolita en el hoyo también bueno oye por lo menos te has entrado como bola en un lago así que no está mal ahora tienes que coger la bola de verdad que por cierto no has perdido ninguna bola porque cuando tú me has dicho no me he caído al lago diría que irías persiguiendo una bola y al final porque eso me ha pasado a mí yo le temo mucho a los lados porque efectivamente es muy difícil salir de ahí si es difícil si es difícil que tienes por delante aparte de jugar al gol delante pues lo que tenemos que este yacto que tiene este trofi que es este evento estrella en Alicante pues lo está ofreciendo hay otros destinos en España como como País Vasco que le está muy interesado como Galicia como Tenerife como Barcelona entonces hay cuatro o cinco destinos más que están interesados además lo que ha sacado ahora yacto es otro evento que es un torneo un torneo de prensa un torneo de prensa pero viene preparado de antemano se tiene que seleccionar los periodistas que vienen tienen que mínimo garantizar cuatro o cinco páginas en su revista de publicidad etcétera para promocionar el destino que los recibe entonces esto también es otra otra forma de promocionar España y los destinos de golf en España entonces esto es un producto nuevo que yacto está lanzando ahora y a ver si si España va a coger estos muy bueno muy bueno a ver dónde los primeros se van a hacer igual el primero puede ser en Murcia vamos a ver si puede ser estamos hablando dos años vistas seguramente no esto puede ser inmediato porque la verdad el torneo sí que se hace el trofi se hace una vez al año y ya estamos hasta el 2020 pero el torneo de prensa se podría hacer este año muy interesante bueno yo como no soy periodista si no soy ingeniero pues no tengo nada que hacer ahí pero tengo un buen tengo un buen hándicard tengo hándicard 6 ves yo he dedicado más tiempo que tú al gozo y bueno ya me contarás ya me contarás ese tema más adelante y yo creo que aquí a final de año que nos queda mucho por delante diez meses dos o tres veces más estoy seguro que nos veremos si Dios quiere ¿te parece? me parece muy bien sí 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 con mucho gusto y a ver si te veo en Madrid o te veo en Marbella en Marbella este año quisimos ir tuvimos un follón que no te he contado espectacular se nos complicó la vida de una manera brutal pero luego gracias a Dios todo se arregló y fue para bien y nos quedamos sin vacaciones no pudimos más que hacer pequeñas saliditas alrededor de dos días y no más allá pero bueno entonces lo que tienes que hacer es animarte encontrar el tiempo bajar ahí a la costa del sol y vamos a jugar un poco a golf bueno eso por supuesto pero de todas maneras nos habíamos ido doce días o catorce días quince días a Colombia a principio del verano con lo cual algo tuvimos algo tuvimos pero en agosto o en julio que queríamos ir a Marbella no pudo ser no pudo ser bueno pues nada yo te emplazo para jugar al golf pronto y en Marbella si Dios quiere ¿te parece? me parece estupendo bueno pues cuídate mucho amigo ha sido como siempre un placer y que te cuides mucho y seguimos hablando ¿ok? si señor muchas gracias y adiós y hasta pronto en la costa del sol efectivamente señoras, señores cuídense mucho yo no vuelvo mañana porque nos van a oír nos pueden ver en Youtube pero hasta el martes próximo no tenemos programa en vivo y en directo bueno o en falso directo cuídense cuídense mucho hasta la siguiente chao chao hasta luego Marco chao 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 volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras y muebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio